Buenos días, papaleo, buenos días. ¿Cómo le amaneció? ¿Cómo le amaneció, mi papaleo, mi hermano, mi todo? ¿Cómo le amaneció ese frío allá? ¿Cómo está usted, papaleo? ¿Cómo le amaneció? ¿Bien? Dígame, papaleo, dígame, a ver. Le dan una agüita a la mata de mango aquí, papaleo, ¿usted sabe? ¿Cómo amaneció, papaleo? ¿Cómo están las dos lamas suyas, eh? Beba a hacer té, papaleo, beba a hacer té. No deje de beberse su té, se lo digo. Haga su té de sus hojas, ya usted sabe. Cuídese y quédese con Dios, con Dios. Toda mi gente, que Dios me los acompañe, papaleo. Dios me los acompañe todos. Que pase pronto ese frío. Con Dios, papaleo, cuídese, cuídese, papaleo.